Hola a todos, soy MrGao98, ¿cómo están? He vuelto, por fin ¿Qué han hecho en estos últimos dos años? Sí, bueno Disculpa por no hacer videos en mucho tiempo No sé, solamente Estaba ocupado con el colegio y ahora Que estoy en vacaciones, pues Quise hacer un video porque mucha gente Vi que se suscribió Y me pedía el video Y pues, no sé, eso me inspiró a hacer Este video de Kratos, así que bueno Mucha gente me pidió que hiciera este video Como ya dije antes, ok Pero yo no lo quería hacer ¿Por qué? Por la flojera, pero No importa porque ya se me quedó Y porque utiliza stickers Predeterminados, o sea Que tienes que tener de antes Y como no quería hacer un video de 20 minutos Haciendo las stickers Y todo esto, lo que hice Fue crear mi propio mundo Con las stickers para que ustedes Puedan Agarrarlas, ok Y se puedan crear a su propio Kratos Ok Entonces, el mundo Es muy simple Se llama Se llama Kratos por MrKado98 Es muy fácil de encontrar Ven, acá está Ahí está Kratos Porque MrKado98, ok Nada más van Y van a ver Es un mundo simple No tienen nada No tienen ni música Ni nada Es solamente Ir, agarrar las stickers Y salir Y ir a la creación de mundos Para hacer su propio Kratos, ok Si lo hacen bien Si lo hacen bien Debería quedarles Algo parecido al mío A ver Y Ahí está Ahí lo ven Ok Entonces Vamos a empezar Primero que nada Vamos a Obviamente Resetear Nuestro Traje Reset Cotton Ahí está Ok Primero que nada Vamos a poner El White Cotton El material O sea, el traje White Cotton Ok Perfecto Ahora vamos A proceder A pintarlo Completamente De blanco Para eso Muy sencillo Nada más agarramos Un sticker Y Lo Ponemos Ahí está Ya debería estar todo blanco Vamos a revisar Que esté todo bien A ver, miren Ah, sí Una persona también me había preguntado Cómo giraba el jugador Bueno Se me había olvidado Pero ayer lo vi Y es Poniendo un sticker O una decoración O algo Es con R1 Y L1 R1 hacia La izquierda Derecha No estoy seguro Y L1 hacia el otro lado Ok Ven ahí Da toda la vueltita Toda la vueltita Y el modelo Y ahí sí Ok Ya Lo pintamos de blanco Perfecto Ahora Les voy a dar un truco Lo que vendría Ahora Es poner Las stickers De la cara De Kratos Ok Pero eso no se ve muy bien Porque tienen que quedar Esa raya negra De la izquierda Tienen que atravesar el ojo Y casi no se ve Descubrí un truco Que no es tanto truco Pero bueno Es el simple Poner Estos ojos De neón Y entonces Al poner el sticker Se va a ver El ojo Perfecto Entonces ya se puede poner Con más precisión Y eso Ok Entonces ya saben Vamos a agarrar El primer sticker Y Ahí está Ustedes lo ponen Como más les guste A mí no me No estoy satisfecho Con como quedó Así que No Eso ya es cuestión de gusto Porque tampoco hay alguien Que O sea Tampoco te va a quedar Exactamente igual que Kratos Ahí está Así me gusta Ok Perfecto Entonces primero vamos a usar Este sticker Ahora Vamos a usar Esta raya de acá Este sticker Ok Lo vamos a poner por encima Y No Queremos que haga Como una extensión De la raya De la V Que se ve ahí La cicatriz ¿Ves? Ahora si quedó bien Como una extensión ¿Lo ven? Ah Espera Ahí se ve bien Ahí la ven Es como una extensión También Ok Ahora Vamos a poner Este sticker Que es como La espiral Lo vamos a hacer Chiquito Y Ah Y lo vamos a poner Para que se vea bien A mí me gusta bastante Como se ve Ahí se ve Se ve bien Si no pues Como saben ya Pueden Vuelverlo a hacer Pero me gusta Como quedó Así que Ups Ah Ahí está Ok Perfecto Ya está tomando El toque Cratero O como le digan Ah Ok Lo siguiente Es esto Es como La barra marrón Con fondo blanco Eso es para hacerle Como si fueran Los zapatos O los pies Eso es solamente Ponérselo Allá abajo A ver No 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 Así es como Queremos que quede Ok Igual ustedes Tómense su tiempo Para Hacerlo Porque no es tan fácil Venga vamos a mocharnos Todo el jugador Abajo No Ok Vamos otra vez Está difícil Ahí está Uno Y dos Ya está Ahora eso ya lo limpio Ahora Ok Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer es Ir a Materiales Del traje otra vez Y nos vamos a poner Los pantalones De pirata Que son estos Ok Nos los ponemos Y vamos Ok Ahora Vamos a agarrar El último sticker Y lo vamos a poner Sobre los pantalones Para que ya Ahora si Se parezca A nuestro Kratos Así Vamos Queremos que recubra todo Está difícil A ver A ver Ok Así Y ahora Así Como ven Ya aparece Kratos Por delante Ahora hay que Hacerle el toque final Por acá Por acá Y ya Ahí está Como ven Ya aparece Kratos Ahora Para que termine Termine de aparecer Lo que vamos a hacer es Agarrar unas decoraciones Que están por acá La primera va a ser Esto de acá Que se llama Joya De Ovalo Aunque sea en inglés Y recuerden que Todas las locaciones De todo Van a estar en la descripción De stickers Bueno Decoraciones Ojos Todo Ok Entonces lo que vamos a hacer Es poner Dos Así como si fuera un escudo ¿Lo ven? A ver Ahí está Así Muy bien Ahora finalmente Bueno no finalmente Casi finalmente Vamos a poner Esto acá Que es un brazalete Se llama Blink Ring En inglés Igual Acuérdense Todo va a estar en la descripción Y lo que vamos a hacer Esto lo vamos a poner Esto si es medio complicado ¿Ves? No Nunca Ven Nunca queda bien Oh Está difícil A ver Ok Ahí está Y como ven Es mucho más fácil Si se lo ponen del lado Vamos a ponérselo acá Ahora Ahí está Ahí está Bueno ya Ustedes como Ustedes lo ponen Como más les guste Tómense su tiempo Solamente que acá Yo no tengo mucho tiempo Porque ya estoy a punto De llegar los 10 minutos Y bueno Ahora sí Lo último Lo último que vamos a hacer Es Agarrar Esto de acá Que son Unos dientes Que acá Estos Sharp Tooth Recalco Todo va a estar En la descripción Y lo vamos a poner En forma O sea En diagonal Para que parezca Como la espada ¿No? Vamos a ponerlo así Este lado Luego del otro lado Está Y vamos a agarrar Este tubito de acá Que se llama pipe ¿Verdad? Ok Y se lo vamos a poner Acuérdense que para darle vuelta Es con R1 Y se lo vamos a poner Así Ok No tanto así Pero bueno Y bueno Ya ustedes pueden ir jugando O sea es que Espera rapidito Esto se ve como muy mal Voy a ponerle Otra vez Pero esta vez voy a poner primero El tubito Ok Entonces ya saben Poner el tubo Diagonal De otro lado Y el diente Así Como ven Ahí tenemos Bueno Espera Los ojos No son así Porque no Así no es Kratos Ah no No espera Ah mira Casi se me olvida Todavía hay otro Paz más El cual es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponerle la chivita Tan distintiva De Kratos Está por acá arriba Ahí está Es Según esto Es una nariz de oso Vamos a ponérsela aquí Y ahí está Ahora si ya tenemos Terminado nuestro Kratos Vamos a poner los ojos Que queramos Yo los prefiero negros Ahí sí Y ahí está Ahí tenemos a nuestro Kratos Listo y todo Ok Para guardar el jugador Muy fácil Nada más nos vamos A mis trajes Y le damos A guardar trajes Que lo que hace Es que guarda el traje Lo ponemos Le podemos cambiar el nombre Acá está Más información Delete Delete Y ahí está Le podemos cambiar el nombre Lo que queramos Pero yo no Porque ya el video Se me hizo muy largo Espero que les haya gustado Espero que Que haya complacido Todos los que me pidieron Que hiciera el video de Kratos Ahora sí Que voy a hacer Voy a terminar De hacer una serie Con todos los jugadores El de Mega Man Ya lo tenía grabado Pero se me perdió El de Capitán América Y finalmente Batman Y ya deberían ser todos Así que sí Espero que la pasen muy bien Que se disfruten Con su Kratos Se suscriban Comenten Y like en Chao